de la mano con maría unidos vamos hacia jesús en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén porque eres bellísima y sin mancha el encanto de dios la maravilla de la creación la alegría de los ángeles el consuelo y la esperanza del hombre porque llevas un corazón de madre que robas ternura y bondad para con tus hijos corazón inmaculado verdadero océano de misericordia donde venimos a ahogar todas las miserias de la vida y donde asimismo recibimos los consuelos de tu amor sagrado permíteme señora que desahogue a tus pies mi corazón aprovecha este pequeño momento de silencio para que pongas en manos de nuestra madre santísima esa situación que te quita la paz si necesitas un poco más de tiempo puedes pausar el vídeo acuérdate oh piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados o madre del verbo no desatiendas mis cálculicas antes bien acógelas benignamente amén cuando el día de la anunciación maría recibió el aviso del ángel y aceptó los planes de dios no conocía muchos detalles pero se puso ciegamente en las manos de su señor ese será el mérito de nuestra fe confiar plenamente en la bondad y en la providencia de dios aceptemos los planes de dios y estemos seguros de que todo lo que dios nos permita en nuestra vida ha de ser en último término para nuestro bien espiritual arrojémonos pues como niños pequeñitos en los brazos de nuestro padre dios y dejemos que él desarrolle en nosotros sus planes maría ayúdanos a confiar en dios aún cuando todo nos empuje al temor y desaliento recemos ahora las tres ave maría recordando los atributos de poder sabiduría y misericordia que dios ha concedido a nuestra madre santísima esto es lo que enseña la iglesia al invocar a maría como virgen poderosa madre de misericordia y trono de sabiduría dios te salve maría santísima hija de dios padre por el poder que él te ha concedido líbranos de caer en pecado mortal llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo por la sabiduría que él te ha concedido líbranos de caer en pecado mortal llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo por el amor que él te ha concedido líbranos de caer en pecado mortal llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén madre mía líbrame en este día de caer en pecado mortal san miguel arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén